Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a ver por qué tienes que comprar café fresco. Mi nombre es Kim y primero decirte qué quiero decir con café fresco. En el vídeo anterior hemos visto que la recogida del café es súper importante para mantener una buena calidad y un buen sabor. Después de la recogida y del beneficio y todo lo que se hace en el país de origen, se guarda un par de meses en el país de origen para que realmente se sienten bien todos los sabores en el café y tengas una buena humedad para exportar. Después, cuando se exporta, la idea es utilizar este café en el primer año, después de cosechar. Este es el momento que tú puedes aprovechar lo máximo posible de este café. Por eso, exige a tu tostador que dice de qué cosecha es este café. Este te va a garantizar que tienes un café más fresco. Pero, ¿qué puede pasar si el café no es fresco? De ahí puedes notar, por ejemplo, sabores a madera o a paja. Y esto dentro del café no es lo más agradable. Por eso, exige el café fresco. Y ahora sabes por qué tienes que mantener tu café de la cosecha de este año. Como siempre, aquí hay un enlace donde puedes pulsar para ir a mi blog. Aquí hay una cerveza para suscribirte a mi canal y te envío los siguientes vídeos. Nos vemos mañana en el vídeo siguiente y deja un comentario aquí abajo. Buen barista, buen café.